A ver, ¿qué pasa desde años? A ver, ¿qué pasa desde años? Ya se cansaron Un, dos, un, dos, tres ¡Ay, negro! ¿Aquí me está matando esta risa? Sanita, sanita, de coco, de coco Quiero que metes, me muero de sed Me muero de sed, kinegra, con ese estorazo La fiesta está bien sabrosa y ahora nadie me hace caso Me muero de ser mi negra con este solazo La fiesta está bien sabrosa y ahora nadie me hace caso Música Música Ángeles Agustar, agustar el topo del topo Quiero que me des, me muero de ser Pero yo sigo gozando, no me pierda ni un compás Y me estoy deshidratando y ahora ya no aguanto más Pero yo sigo gozando, no me pierda ni un compás Y me estoy deshidratando y ahora ya no aguanto más Al gritar, al gritar el topo del topo Quiero que me des, me muero de ser Y me estoy deshidratando y ahora ya no aguanto más Y me estoy deshidratando y ahora ya no aguanto más Gracias.